¡Hola! Este año vuelven las Olimpiadas de la Democracia Intercultural, así que, si estás en el cole, en cualquier curso de secundaria, puedes armar tu equipo y participar en este concurso. El equipo debe estar conformado por cuatro estudiantes, dos varones y dos mujeres. La inscripción podrá realizarse de manera presencial o virtual en el formulario electrónico que se encuentra en la página web del órgano electoral plurinacional. Ahí también encontrarás más información sobre las bases de este concurso. ¡Inscríbete a tu equipo y gana un viaje a la ciudad de La Paz todo pagado! ¡Nos vemos en la final!